Muy buenos días. Bienvenidos al evento América Latina y el Caribe frente a la emergencia del COVID-19 y el nuevo contexto internacional. Perspectivas para la integración, el comercio y la cooperación regional. Este conversatorio contará con la participación del presidente del BID, Luis Alberto Moreno, y cuatro distinguidos panelistas. El expresidente de Chile, Ricardo Lagos, el copresidente del Consejo Iberoamericano para la Productividad y la Competitividad y expresidente del BID, Enrique Iglesias, el presidente del Consejo de Relaciones Internacionales de América Latina y el Caribe y expresidente de la CAF, Enrique García, y la presidenta para América Latina de Boeing, Donna Hrinak. El conversatorio será en español con interpretación al inglés. For English, please click on the world icon at the bottom of the screen and choose the language. Favor enviar sus preguntas a paulc arroba iadb punto org. Adelante, presidente Moreno. Bueno, muy buenos días a todos. Es realmente un privilegio y un placer poder contar con este conversatorio que organiza y que estaba pensado justamente mucho antes del COVID que lo hiciéramos en Uruguay. Y el Consejo de Relaciones Internacionales de América Latina fue una idea del presidente Lagos que nos acompaña y que hoy preside Enrique García. Y lo hacía con algo muy importante y es pensar que América Latina dentro del contexto internacional tiene mucho más que aportar y, sin embargo, por alguna razón nunca logramos descollar y plantear los temas que como región debemos plantear. Y este diálogo, lo estamos haciendo también, nos acompañan el diálogo empresarial de las Américas y el Consejo Europeo Americano para la Productividad y la Competitividad. Como saben, además del presidente de Real, Enrique García, quien fuere presidente de la CAF, está también el expresidente Ricardo Lagos, quien fuera presidente de Chile entre 2000 y el 2006. Enrique Iglesias, quien fuera mi predecesor y gran faro, luz y guía en el BID entre los años 88 y 2005. Y Dona Reina, quien además tuve el placer de conocer cuando era subsecretaria de Estado para Asuntos Latinoamericanos. Más adelante, una muy destacada carrera en el Departamento de Estado, sirviendo en la última embajada en Brasil y hoy manejando Boeing en América Latina. De una manera que a ellos les agradezco muy especialmente poder hacer estas reflexiones y este seminario que hubiéramos querido tener en persona. Pero bueno, la vida es así y aquí estamos todos conectados por Zoom. Empecemos por entender que América Latina y el Caribe vivían una situación, de hecho, bastante compleja antes de la pandemia. Podríamos decir que habían condiciones preexistentes tanto en lo político como en lo económico. Teníamos tensiones comerciales entre las grandes potencias, tendencias proteccionistas y cuestionamientos al sistema multilateral. Y como todos sabemos, América Latina ya tenía un crecimiento volátil, pero sin duda insuficiente, que le permitiera reducir y mejorar la inclusión financiera, reducir la pobreza y sobre todo aumentar la inclusión como lo pudimos hacer durante las épocas de, básicamente, del boom de las baterías primas que tuvimos. El gran integración de nuestras economías es algo sobre el cual todos los aquí presentes y el presidente Lagos me recuerdo que nos invitó justamente a un foro en la CEPAL hace algunos años, de pensar entre todos cómo hacemos para que la integración latinoamericana sea más profunda. Y a todo esto ahora tenemos que sumarle la crisis sanitaria y del COVID. Aún antes de la pandemia, como decía anteriormente, justamente en el BID proyectábamos que la región tendría un crecimiento en torno al 1,5% este año y acerca de un 2,3% en el año 2021. Y ahora todas las proyecciones se han venido haciendo a la baja, incluso se hablaba de que podía ser una caída del 5,5%. Ya las cifras que dan la OSD y el Banco Mundial muestran cifras aún más bajas en torno al 7% y sin duda esto tiene que ver con el impacto de las cuarentenas. En un contexto de recursos públicos escasos, nuestros países están invirtiendo más en salud para que los hospitales no sean desbordados y es probable que este gasto deba financiarse mediante un mayor endeudamiento o mecanismos excepcionales para poder atender la pandemia y los riesgos sanitarios. Y todo esto presenta una serie de desafíos muy grandes a nuestros países. Y justamente el informe macroeconómico del BID aborda varios temas que los debería yo en cuatro áreas centrales. Una, evitar que se aumente los costos debido al cierre parcial de nuestras economías. Apoyar a los bancos para que sigan prestándole en general a las pequeñas y medianas empresas, pero para que siga la liquidez en las economías. Ayudar a las empresas para que éstas mantengan los contratos de trabajo y se escapen sobre todo tantas personas de ingresar a las filas de desempleo y compensar sobre todo a los hogares más pobres. Y en este contexto no hay duda que la integración regional en América Latina también se ha visto afectada como quiera que el comercio internacional ha caído a cifras jamás vistas. La caída de la demanda global ha reducido por supuesto las exportaciones de nuestros países, que como siempre lo recuerda el presidente Lagos, economías pequeñas solo pueden crecer cuando su comercio internacional es grande. Y todo esto sucede en una coyuntura en la cual hay muchas corrientes proteccionistas. Esta es básicamente la situación en que estamos hoy. Y para esto quisiera empezar con el presidente Lagos, que nos cuente un poquito esas condiciones preexistentes, como era el descontenso social y las protestas callejeras que vimos desde Chile hasta Colombia, todos los países. ¿Cómo ve la capacidad de nuestros países hoy en día, presidente, para responder a todos estos desafíos? Bueno, muchas gracias por esta invitación. Yo creo que nuestro presidente del banco, el presidente Moreno, ha hecho una descripción clarísima del estado del arte, en el sentido que pensábamos esta es una reunión más optimista, pero ahora tenemos una situación mucho más compleja. ¿Por qué? Porque efectivamente había una sensación de descontento en esos sectores medios, que aprovechando el boom de las exportaciones, ese momento de oro que tuvimos, aprovechando ese momento, bueno, pensábamos que estábamos saliendo adelante. Las protestas fueron una sorpresa. Una sorpresa en el sentido que la ciudadanía no estaba conforme con lo que estaba ocurriendo. Veían que había un cierto crecimiento, pero que a ellos no les llegaba. O si les llegaba, les llegaba muy poco. No era suficientemente inclusivo. ¿Qué es lo que ha dejado esta pandemia? Esta pandemia ha agudizado esa situación. Ha mostrado el drama de aquellos que hoy día están quedando cesantes y cómo podemos hacer para mejorar. Es en ese contexto donde me parece entonces que tenemos un primer tema con la pandemia. Que ha desnudado aún más la situación de insatisfacción que produjo las protestas en muchos de nuestros países antes. Entonces, tenemos las protestas que quedaron aplastadas por la pandemia, pero no quiere decir que los temas que generaron las protestas hayan desaparecido. Y entonces ahora lo que ocurre con esta pandemia es que pone el foco en la situación que teníamos. Si yo quisiera usar un símil, yo diría esta pandemia ha puesto el foco de tal manera que una institución como Blomberg, encargada de ponernos nota a los países, ha hecho un análisis muy crudo diciendo, mire, aquí lo que pasa es que hay unas élites gobernantes, ya sean empresariales, de gobierno, etcétera, pero que no han sabido escuchar lo que está pasando. Y nos plantea entonces un desafío muy grande. Y es aquí entonces donde, claro, de una parte la pandemia pone el foco en las dificultades que tenemos. Y la pregunta que uno se hace es, dado este foco, dado lo que estamos viendo, bueno, un ministro que dejó el cargo de salud y en un momento dijo, no tenía idea del nivel de hacinamiento que había en muchos lugares de Santiago. Esta declaración tan franca del ministro, bueno, no voy a decir cómo fue recibida, pero la verdad es que refleja algo el estado del arte. Entonces, la pregunta grande que hay ahora es, ¿y qué va a venir después? ¿Habrá ahora una capacidad de poder conectar con el descontento tan mayor que tenemos en las sociedades y empezar a tomar las medidas necesarias? Y aquí yo creo que podemos exagerar un poquito y decir, bueno, siempre se ha dicho que la crisis es una oportunidad. Bueno, ¿cuál sería la oportunidad hoy? La oportunidad hoy es que una vez que resolvamos el tema sanitario, que muchos países ya lo han resuelto bien en América Latina y otros han sido ejemplares, como el caso Uruguay. Una vez que resolvamos el tema sanitario, lo que vamos a tener enfrente es el desafío de cómo recuperar el crecimiento económico, cómo iniciar de nuevo el esfuerzo, porque aquí recientemente el presidente de nuestro Banco Central declaró que íbamos a retroceder 20 años, 20 años, y en consecuencia tenemos que recuperar. Bueno, es un gran desafío. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que tenemos por delante como oportunidad? Vamos a tener que tener grandes inversiones. En mi país tenemos todavía espacio para endeudarnos y en consecuencia va a haber un endeudamiento grande. Pero ese endeudamiento grande obliga entonces a definir qué tipo de inversiones queremos. Y es aquí donde creo que está el meollo, porque vamos a necesitar inversiones distintas a aquellas que teníamos antes de la crisis y antes de la pandemia. En otras palabras, estamos en condiciones de decir hagamos inversiones que pasen el test, por ejemplo, del desarrollo de América Latina o del mundo hacia lo que Naciones Unidas llama el desafío del 2030. ¿Cómo queremos que sea el crecimiento del 2030? Un crecimiento inclusivo, un crecimiento sostenible en el tiempo, un crecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ese crecimiento puede ser el tamiz por el cual pasemos todos los proyectos de inversión? Y si eso es así, entonces yo haría una percepción un poquito mayor de eso. Si todos nuestros países van a enfrentarse a ingentes cantidades para invertir y recuperar el nivel de crecimiento económico, podríamos convenir que para que esas inversiones se realicen, tienen que estar acorde a las definiciones del 2030 de la estrategia de la estrategia de desarrollo definida por Naciones Unidas. ¿Por qué lo digo? Porque si estamos de acuerdo que eso que entre todos definimos puede ser un elemento, sería posible ahora entonces, independiente de patrones ideológicos, que son muy distintos en los gobiernos de la región, pero decir, vamos a tener que recuperar el crecimiento, y para ese crecimiento queremos tener claridad de cuáles van a ser el tipo de inversiones que haremos, y son inversiones que están acorde con el desafío del 2030. Si eso lo hacemos, creo que podríamos tener entonces entre los latinoamericanos una forma de abordar esta pandemia que desde el punto de vista sanitario esperamos que quede atrás, y entonces concentrarnos en lo que viene hacia adelante, cuál va a ser la estrategia de crecimiento, cuáles van a ser los niveles de inversión. Y en eso yo creo que tenemos bastante que aprender unos de otros. Entonces, si he de concluir un poco esta introducción que me ha pedido el presidente del banco, digamos algo ahora sobre el banco. ¿Sería posible en el banco tener algún tipo de seminario sobre estos temas? ¿Cómo definimos un manual de cortapalos para las inversiones? ¿Por qué lo digo? Tengo una relación muy antigua, presidente, con el banco. Fui alumno de Felipe Herrera, y después llegué a obtener un doctorado en Estados Unidos, cuando Herrera se estaba haciendo cargo del BID. Me recuerdo de él estaba en la casa de él, ahí en Georgetown, hablando de esto. Y escúcheme si digo algo a lo mejor poco adecuado. Ahí aprendí lo importante que era tener un banco para América Latina. Y el cómo se había llegado, porque le pregunté, porque él estuvo involucrado desde el comienzo. Y ahí aprendí también entonces que el banco estaría en Washington, porque ahí están las grandes entidades internacionales, en ese momento, fondo monetario, las que venían de Bretton Woods y Banco Mundial. Y luego entonces, un banco interamericano, que también había otros bancos regionales. Y por eso entonces que la situación que hay ahora es un poquito incómoda, porque había un cierto entendimiento, y me gustaría pensar que independiente de las elecciones que tenga que hacer el banco, igual va a haber una mirada de un banco que mira a América Latina. Y en ese sentido creo que tenemos que perseverar en lo que se ha construido en estos casi 60 años. Desde 1960 hasta ahora, cuatro presidentes del BID, habla bien de América Latina, presidentes de largo plazo, para que puedan desarrollar su visión. Y usted, presidente, está terminando ese periodo de los tres antecesores con la misma brillantez de los tres antecesores. Y eso yo creo que es lo que debiéramos preservar hacia adelante. Y creo que en eso a lo mejor nos podemos hacer ahora un pequeño seminario de qué tipo de inversiones. Una sola, dos reflexiones finales. Si queremos hacer viviendas sociales, ¿podemos pensar que en la vivienda social ahora, así como hay un espacio para la cocina, habrá un espacio de dos metros por dos metros para poder tener un computador y conectarse con el mundo para el trabajo a distancia? Y por lo tanto, ¿vas a hacer un requisito de las viviendas sociales de aquí en adelante? Bueno, esta posibilidad que tenemos ahora de estar conversando en Zoom. Segundo, ¿es posible pensar también que vamos a poder tener nuevas fuentes energéticas, nuevas, nuevas, como por ejemplo el hidrógeno? Y el hidrógeno nos plantea un otro tipo de desafío. En otras palabras, ¿es posible tener fibra óptica en la última milla y entender que eso es un elemento de la infraestructura tan importante como una autopista o una carretera? En suma, yo creo que el tipo de inversiones van a ser distintos. Y a lo mejor habría un gran paso adelante si pudiéramos tener un lugar donde debatir. Última reflexión. Esta crisis, que es enorme, mucho más grande que la crisis del 2008, solo comparable con la de 90 años atrás, la del año 29-30, esta crisis es una crisis que tiene una característica. En la del 2008 estaba claro dónde íbamos a discutir. El presidente Bush tuvo la claridad de decir, no me basta el G7, vámonos al G20. Y la pregunta ahora es, ¿y dónde discutimos esta crisis? Y creo que acá tenemos, como usted decía muy bien, una situación a nivel internacional, en donde el mundo que se construyó de dar una gobernanza está dejando mucho que desear respecto de la gobernanza que podemos tener hacia adelante. Y aquí entonces, a lo mejor, bueno, un seminario modesto puede dar origen a un retomar para tener una América Latina más integrada, a lo menos de cómo abordamos la reconstrucción de nuestros países a partir de esta crisis. Esa sería mi introducción, presidente. Muchas gracias, presidente Lagos, y muy sabios, como siempre, sus comentarios. Me recuerda un poco, después de la Gran Depresión, cómo en su momento el presidente Roosevelt lanzó lo que en su momento se llamó el New Deal. Y en América Latina hubo todo tipo de expresiones de queriendo hacer algo parecido al New Deal. A él se le acusó aquí en los Estados Unidos, incluso que estaba traicionando a su propia clase, porque hizo algo realmente muy profundo en cuanto a la necesidad de entender que el enorme desempleo y la pobreza que se había generado requería toda una reingeniería dentro de una sociedad. Y yo creo que eso es justamente la gran pregunta que nos tenemos que hacer en América Latina. La historia nuestra, después de la Gran Depresión, no fue buena, porque como usted sabe, llegaron muchísimos gobiernos militares y no teníamos incluso la institucionalidad y el multilateralismo que se fue generando como consecuencia de eso. Y justamente eso quería hablar con Enrique Iglesias, quien su vida la ha dedicado fundamentalmente al multilateralismo, a la cooperación internacional. Y hoy en día incluso viene dándose cierto cansancio acerca del multilateralismo hace ya años. Incluso la canciller alemán y el presidente Macron han querido instalar una conversación acerca de cómo debe ser el multilateralismo del futuro. Y hace muy bien la pregunta del presidente Lagos a dónde vamos a ir todos y cómo vamos a encontrar esas maneras de cooperación para un continente como el nuestro que depende de tantas, tantas cosas y sobre todo la necesidad de que haya un multilateralismo fuerte que es el que en última instancia ha protegido mucho a Latinoamérica y que le ha dado una voz en su momento. Enrique. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias además por esta invitación y poder compartir con los amigos algún concepto sobre estas cosas que nos están preocupando tanto en estos momentos. La pregunta tuya sobre el multilateralismo me parece que es fundamental porque es la constatación de que estamos en un verdadero cambio de época en el mundo. Cambio de época que significa simplemente que estamos entrando en un territorio desconocido y peligroso y es un poco lo que está ocurriendo. Yo creo que cuando termina la Segunda Guerra Mundial en el año 45, se abrió un largo periodo de los 80 años que nos distan de aquella fecha que fue dominado por este concepto del multilateralismo las potencias vencedoras, sobre todo Estados Unidos entendieron que la construcción de un mundo de paz debía hacerse por todos y que todos los países debían participar en ese diálogo algunos más fuertes que otros como el propio Estados Unidos pero todos con el concepto de sostener la paz a partir del consenso y la acción colectiva. Esos 75 años que son los que corresponden a la guerra fueron yo creo los 75 años más fructíferos en la historia de la humanidad. La producción en aquella época se multiplicó por la población se multiplicó por 3 pero la producción se multiplicó por 12 se produjo había 40% de pobres en el mundo hoy hay 10% son muchos pobres porque hay mucha más gente pero es así tuvimos además como elementos complementarios algo que todavía es mucho más impactante la esperanza de vida en la época cristiana en la época de Jesucristo era 30 años 2000 años después fin del 45 subió a 45 años hoy están 75 decir que la esperanza de vida que demoró 2000 años para crecer 15 años más de vida en los últimos 75 años creció por 30 ha habido problemas por cierto pero por ejemplo no hemos tenido ninguna guerra atómica hemos tenido un montón millones de muertos por los tres temas que siempre dividieron a la misma edad el problema de razas de religiones y de nacionalismo las tres cosas siempre nos han dividido y desgraciadamente nos siguen dividiendo entonces ese fue ese periodo que está hoy en crisis y está en crisis por muchos factores que la están condicionando primero de todo por los defectos que han quedado en el camino la desigualdad es un tema que conmueve y hoy las clases medias están conmovidas en muchas partes del mundo precisamente por esto porque no hemos sabido resolver debidamente el tema de la desigualdad este es uno de ellos otros problemas que aparecen por otra parte la conciencia de que hay un clima que hay que defender estamos en presencia de un proceso de cambio importante y la más importante de todas es que dos grandes potencias Estados Unidos y China han tenido y tienen un desacuerdo fundamental sobre temas básicos como es el comercio pero también como son los valores como son la presencia de cada uno en el mundo es decir que estos temas este gran tema ha precipitado una crisis una crisis que hoy está arriba de la mesa y que es el preludio de un periodo de cambio el multilateralismo tuvo grandes ganancias y de esa forma se creó esos 75 años que yo creo que fueron muy fructíferos hoy tenemos hoy tenemos mucha más democracia que nunca ha tenido el mundo mucha más situación de diálogo y sobre todo de comunicación el año pasado 1500 millones de personas cruzaron la frontera el 20% de la población se movió estos fenómenos para absorberlos realmente son muy importantes y eso está provocando el desasosivo y sobre todo las distancias que se están creando entre estas dos grandes potencias que comienza por el comercio sigue por la tecnología y espero que no avance más pero en todo caso lo que quiero decir que eso es porque hoy estamos preocupados porque está procediendo un cambio histórico en la experiencia de la humanidad América Latina siempre fue un continente aún con distintos sistemas políticos siempre fue un continente que apoyó mucho esto la conferencia que creó Naciones Unidas en el 45 con 51 países 19 eran latinoamericanos es decir contábamos en una proporción que no es la de hoy tenemos 193 países pero de todas maneras yo creo que ese fue un compromiso de grandes hombres en cada uno de nuestros países que hicieron de esto un objetivo central muy importante pero la tecnología la relación internacional fue además apoyada por Naciones Unidas con grandes figuras que hicieron cosas muy importantes todo el campo comercial estuvo muy influido la CEPAL de PREVIS fue el que empujó después la creación de la UNTRA tenemos la creación de la Organización Mundial de Comercio grandes conferencias en toda la conferencia del país donde la crisis de los años 70 estaba Pérez Guerrero siendo el director de ella es decir que la América Latina fue un constructor institucional de ese mundo que hemos dejado atrás y ahora aparece otro mundo que nos desafía yo creo que es el porqué para nosotros en América Latina tenemos que ser conscientes de esto lamentablemente y hay que decirlo con honestidad con pena y con mucha de que realmente yo no recuerdo un periodo de tan poca unidad regional para hacer cosas juntos no lo recuerdo y tengo muchos años yo creo que esto me preocupa muchísimo y me amarga porque realmente no se trata de estar presente como hemos estado en el pasado con una presencia constructiva una presencia que permita aportar con las que hemos aportado y como digo el gran campo de comercio ha sido ciertamente uno de ellos pero muchos otros campos más del sistema multilateral tuvieron una presencia muy fuerte de las Naciones Unidas de América Latina en las Naciones Unidas de forma tal que hoy aparecen grandes peligros en el horizonte grandes peligros que espero que terminen estos conceptos manejables como son el caso del comercio o el caso de la tecnología que es otro de los grandes frentes la presencia del dominio en las distintas regiones del mundo de distintas potencias todo esto ciertamente está en peligro y por tanto yo creo que la América Latina tendría que asentar una presencia mucho mayor que la que tiene para lo cual debe comenzar por ponerse de acuerdo internamente y eso es lo que realmente hoy yo siento sinceramente que está faltando y por eso que estamos un poco ausentes en la defensa de ese orden que tanto nos dio y que tanto hemos y estamos usufrujando era esto de respuesta Muchas gracias Enrique Enrique García justamente Enrique Iglesias nos mencionaba un tema central que va a ser parte de la solución de todo lo que nos acontece hacia el futuro y esto esta revolución digital y la pregunta entonces es si es posible lograr que este proceso de revolución digital que más allá de los avances que trae y que de hecho los hemos visto de primera mano en términos de productividad y de competitividad sobre todo a través del teletrabajo sean compatibles con los otros objetivos de cambiar grandes sistemas que nos permitan por ejemplo en educación o en salud tener más inclusión social más equidad y sobre todo más sostenibilidad ambiental porque si bien es cierto que el COVID es algo que nos llegó de sorpresa el cambio climático nos viene golpeando la puerta hace rato ¿cómo ves eso Enrique? Bueno muchísimas gracias Luis Alberto en primer lugar es muy grato poder tener esta reunión virtual que originalmente le íbamos a hacer en Montevideo y tener a mis grandes amigos a Ricardo Enrique a ti y a Donna que es muy grato tenerlo en este grupo comparto plenamente con todas las expresiones que ha dado Ricardo y Enrique y tú en la introducción de dónde estamos pero la pregunta es bueno esta esta pandemia que es la más fuerte el golpe para América Latina es tremendo pero quisiera comenzar por señalar que lamentablemente nuestra región que si ustedes recordarán en la década de los 60 era la región o la región en desarrollo más próspera del mundo con la mayor perspectiva y ahora lamentablemente hemos perdido importancia relativa otro detalle este milenio que comenzó con la bonanza más espectacular en materias primas en precios una serie de factores funcionaban inclusive en el norte los acuerdos entre México y Estados Unidos en esa temporada los latinoamericanos hemos sido triunfalistas seamos honestos hemos pensado que estábamos llegando al cielo y no hemos aprovechado suficientemente una etapa extraordinaria para hacer reformas estructurales de calidad que nos lleven a una transformación de un modelo tradicional de ventajas comparativas muy ligado a la volatilidad de los precios de las materias primas en primer lugar especialmente Suramérica a un modelo de ventajas comparativas dinámicas y ventajas competitivas con una transformación que nos permite insertarnos en otra realidad muy importante que no la sentíamos en la primera década de este milenio que es la cuarta revolución industrial que ha tomado un dinamismo enorme especialmente a partir del año 2002 esa es la realidad caímos en lo que se llama la trampa de los países de ingresos medios y ante la pregunta Luis Alberto yo creo que el tema precisamente de insertarnos en el futuro en los avances extraordinarios de esta nueva revolución industrial que nos lleva precisamente al tema de la digitalización es un desafío muy grande pero viendo hemos avanzado sí pero muy poco si comparamos las cifras de internet de blockchains la de digitalización en todos los ámbitos de la actividad y nos comparamos para decir algo con los países de la OCD América Latina está muy 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 atrás bueno pero ahora viene la pregunta este cambio esta situación que ha sido descrita también el carácter económico la geopolítica y por otro lado el impacto humano que es el más grave el hecho de la gente que queda desempleada el hecho de que los índices de equidad de América Latina que ya manteníamos lamentablemente la situación de ser la región del mundo con la peor distribución de la riqueza eso se ha agravado entonces ahora entramos en esta nueva fase podemos compatibilizar esto con los objetivos que como bien señalaba Ricardo que amplía el espectro en los objetivos del 2030 bueno la respuesta que por lo menos del punto de vista de lo que yo a través de los años y especialmente últimamente he estado predicando es fundamental que vayamos a un modelo que cambiemos el modelo renovemos el modelo con una visión integral holística donde se compatibilicen los objetivos muy necesarios de retomar el equilibrio macroeconómico ahora tenemos una situación que nos obliga a ampliar los debes fiscales aumentar la deuda que es lo que hay que hacer para la pandemia en el corto plazo pero cuidado más adelante eso no es sostenible tenemos que pensar en eso el segundo tema que es la eficiencia la productividad para hacer un crecimiento que sea compatible con las nuevas realidades tecnológicas del mundo tercero quizá un factor que a veces lo hemos dejado un poco al lado que sea compatible con la E la equidad cómo logramos que esta sociedad que se siente aislada que se siente que no está logrando los beneficios la incorporamos y un tema fundamental el medio ambiente el equilibrio ambiental esta es una visión holística pero para hacer eso ¿qué necesitamos? necesitamos coherencia y aquí viene un tema político ¿están nuestros países con una visión integral? le temo que no hay un divorcio generalmente los ministros de finanzas y de economía se sientan felices a discutir sobre el déficit fiscal la deuda externa etc pero no tocan los otros temas la gente del medio ambiente habla del medio ambiente por su lado los que están en la salud por su lado hay que hacer una visión integral y aquí viene un tema que realmente es preocupante yo creo que aquí Enrique como lo ha señalado la integración regional que fue un sueño un sueño muy grande de América Latina con avances importantes ajustándose a las nuevas épocas que nos llevó a acuerdos muy interesantes recordemos y yo recuerdo muy bien Ricardo era presidente de Chile cuando se logró un entendimiento muy interesante entre lo que era en ese momento la comunidad andina y el MERCOSUR que condujo a la unidad suramericana que después por razones más que todo políticas ideológicas se fue quebrando y lo que hemos observado es una fragmentación cada día se crean nuevas organizaciones pero no estamos cumpliendo el rol y ahora viene el desafío de esta nueva situación se han roto en esencia las cadenas globales de comercio por la pandemia y hay una tendencia a buscar cortar eso y volver al interior ¿durará eso? no lo sabemos pero lo que sí es importante que el proceso de construcción de plataformas de carácter digital en todos los ámbitos de la actividad de nuestros países es fundamental eso tiene que ver con los procesos de producción tiene que ver con todo lo que son los suministros la logística la infraestructura tiene que ver con la salud tiene que ver con la educación la teleeducación tiene que ver necesariamente con todas las actividades y la política parte de la situación que señalaba el presidente Lagos de la disatisfacción de la gente en nuestras sociedades se ha visto que facilita esa comunicación no a través del intermediario político tradicional que es el partido político que es el parlamentario en fin se hace a través de estos instrumentos el iPhone que convoca en muy pocos ratos a la gente y que las redes sociales están influyendo en forma positiva o negativa entonces en ese contexto la respuesta que debemos hacer es pongámonos la mano al pecho los latinoamericanos y tratemos realmente de retomar un proceso de cooperación e integración que sea realista y pragmático adecuado a la nueva época y en ese sentido los principios de la unidad latinoamericana para inclusive aprovechar de las circunstancias crear las cadenas de valor las cadenas de suministro comenzando internamente de los países regionalmente y si las condiciones se dan se puede ir al ámbito global esto sería lo principal y desde luego quiero compartir la importancia que tienen los multilaterales en mi ADN desde prácticamente que nací he estado con los multilaterales yo comencé mi alma mater ha sido el BID donde comencé con Felipe Herrera trabajé con don Antonio y con Enrique y desde luego posteriormente con Luis Alberto hemos trabajado en cooperación de mis años de cabo así que yo veo como un momento muy importante para repensar muchas de las labores y desde luego mantener los principios de los acuerdos políticos que se hicieron que crearon como bien señaló Ricardo y Enrique el Banco Interamericano de Desarrollo en 1959 y comenzó a operar en 1960 quedo aquí por el momento Muchas gracias Enrique ahora quisiera pasar a Donald Reiner para hablar un poquito de la hablamos mucho de las transformaciones que se requieren pero no hay duda de que una de las grandes transformaciones va a tener que darse desde el sector privado justamente veía una encuesta reciente que hizo la revista Fortune en que encuestaba a los 500 presidentes de las grandes compañías del mundo y básicamente lo que uno se encontraba allí era primero que no veían que iban a aumentar mucho los empleos que no creían que salíamos de esta crisis antes de por lo menos 20 meses y que claramente pues hay enormes dudas en cuanto a cómo dirigir la inversión y hacia qué lado entonces donna cómo es la economía y el comercio mundial sobre todo en el mundo post-COVID bueno muchas gracias presidente antes de todo quisiera agradecer la invitación para participar en este pañal con estas figuras tan distinguidas del hemisferio admirables y bien admirados y que son no voy a decir amigos viejos sino amigos de hace mucho tiempo y especialmente una honra participar por ser la única mujer y también la única latina por corazón bueno yo creo que los colegas aquí han dado perspectivas bien amplias sobre los desafíos que está enfrentando nuestra región y también algunas ideas muy bien pensadas sobre los pasos que deberíamos de tomar para el futuro yo quisiera enfocar especialmente en mi sector en el sector de la aviación comercial como ejemplo de un sector que puede ser un motor fuerte para la recuperación de las economías de nuestra región y también global y lo que teríamos que hacer para asegurar que esto aconteza primero la aviación comercial puede ser un motor porque ya desde hace muchos años ha estado contribuyendo mucho a las economías de los países de nuestra región y no importa el tamaño del país ni la sofisticación de la economía en Brasil por ejemplo según las estadísticas de AIATA que es la asociación internacional de transporte aéreo la aviación comercial apoya en Brasil 839 mil trabajos y contribuye anualmente 18.8 billones de dólares que sería una contribución de 1.1% al producto bruto nacional y al otro lado en una economía mucho más pequeña en la República Dominicana esta industria contribuye 9 billones de dólares anualmente que sería 12.5% del producto nacional hasta en los Estados Unidos es una industria que contribuye 9.3 millones de trabajos y 400 al producto bruto nacional estos incluyen los flujos de comercio de inversiones de turismo todos ligados al transporte aéreo entonces no solamente la sobrevivencia del sector sino su salud sustentable durante los años futuros tiene implicaciones profundas para la salud y la recuperación de nuestras economías la noticia buena es que el sector siempre se ha probado muy resistente en los últimos 50 años durante guerras otras pandemias caídas económicas la industria siempre se ha recuperado rápidamente y también más fuerte que antes del evento pero también hay una noticia mala y yo creo que esta es una noticia que afecta a todas las industrias todos los privados es que esta crisis de la coronavirus es una crisis verdaderamente global no hay ninguna región que se escapa en las otras crisis las guerras han afectado más al medio oriente la pandemia de SARS más impactó a Asia aquí no hay ninguna región que está compensando por las caídas en las otras es un fenómeno global también en nuestro sector los ingresos han caído de una manera mucho más fuerte que en otras crisis después del 11 de septiembre por ejemplo los ingresos caían en 20% con la pandemia de SARS los ingresos caían en 12% esta vez increíblemente los ingresos al sector de la aviación comercial que nos conecta por negocios por familias por turismo por culturas han caído 95% desde el año pasado esto es porque las intervenciones de los gobiernos son tan importantes y la colaboración de todos los sectores de la sociedad muchos de los gobiernos de nuestra región reconocen la esencialidad de la industria y han autorizado más flexibilidad en algunas operaciones del sector en los aeropuertos por ejemplo en las operaciones terrestres han mostrado una flexibilidad en cuanto a las relaciones entre los operadores de los aeropuertos y las aerolíneas también ha habido ofertas de apoyo financiero incluyendo suspensión de algunos impuestos que deben las empresas aéreas algunos de estas ofertas todavía no han llegado pero están en proceso por lo menos pero la clave para restaurar el sector y la clave para que sea el motor de su potencial para la recuperación de las economías es confianza confianza para para que los pasajeros resumen a viajar sea por negocios sea por hacer estas inversiones que van a ser tan importantes para el futuro de la región y para construir esta confianza tenemos que enfocar tanto en la tecnología y hay posibilidades para el desarrollo de estas tecnologías en la región y en la educación no tecnologías para la limpieza de los aviones tecnologías para crear materiales de producción que resisten no solamente a la coronavirus sino a todos los organismos contaminantes pero la educación también para que el pasajero sepa que el aire dentro del avión sea más esté más saludable y más limpia que el aire en otras en general con filtros que son los filtros que se usan en los ITU en otros hospitales yo quisiera terminar enfocándome también en estas perspectivas más amplias de mis colegas tenemos el año que entra la próxima cumbre de las Américas el banco tiene un papel un papel que jugar en esta cumbre también las cámaras de comercio el sector privado todos los gobiernos de la región yo servía bueno desde mi época en el gobierno de los Estados Unidos como coordinadora para la cumbre de 1994 cuando nos comprometimos con una agenda bien amplia de integración regional no solamente en América Latina sino en todo el hemisferio comenzando con Canadá esta sería una oportunidad el año que entra para renovar estos compromisos un foro donde podemos discutir de cuál sería la agenda de 2020 hasta 2030 muchas gracias presidente gracias Donna tenemos una cantidad de preguntas que han llegado de la audiencia pero yo quisiera preguntarle al presidente Lagos algo sobre lo que hablaba Donna y es que y es un tema que usted le ha dedicado al presidente mucho tiempo para pensar todo este tema del comercio y la integración en la región y si uno mira las llamadas cadenas de valor las grandes fábricas del mundo están en el eje que está entre Corea China y Japón donde está cerca del 40% de la industria del mundo y el resto es Norteamérica y Europa cada uno entre un 18 17% y el resto en el resto del mundo la pregunta aquí entonces es evidentemente va a haber un cambio en las cadenas de valor la pregunta es cómo lo hacemos de manera inteligente en América Latina si lo hacemos por ejemplo por la vía de una sustitución inteligente de importaciones si lo hacemos realmente y uno mira todas las encuestas en Latinoamérica todo el mundo está siempre del lado mayoritariamente que haya más integración en nuestra región y sin embargo tenemos todos los problemas que usted tanto tiempo le ha dedicado cómo ve que como consecuencia del COVID podemos realmente avanzar en armar mucho más como lo he llamado yo más que Made in America Made in the Americas o sea cómo hacemos para realmente convertir ese sueño que siempre hemos tenido en realidad Presidente Lagos tiene que unmute Presidente sigue unmute silenciado ahora sí ahora sí me habían silenciado pero quiero quiero intentar porque creo que la pregunta es muy directa y muy concreta porque me temo que o estamos capaces de iniciar algunos proyectos comunes en la nueva economía que emerge entre los países o si no nos vamos a dedicar a competir entre nosotros por quien da mayores facilidades para que venga la inversión extranjera en nuestros países quiero poner un ejemplo que no lo he conversado prácticamente con nadie pero que me surge simplemente de ver la realidad el litio se pone de repente como el metal de moda toda la razón todos sabemos lo importante que es y también todos sabemos que hay litio en Bolivia que hay litio en Argentina que hay litio no tanto pero hay en Chile es posible pensar un entendimiento sobre el litio de estos tres países y decir mire usted tenemos esta materia prima como estamos en condiciones de poder hacer primero a nivel de gobierno una mirada común de cómo aprovechar esto porque esto requiere investigación esto requiere no solamente recursos financieros esto requiere también lo que están haciendo en otros países del mundo etc estamos en condiciones estos tres países de juntarse y decir vamos a discutir el litio ese es el tipo de cosas que me parece que tenemos que ser capaces de hacer porque si no vamos a terminar compitiendo por quién tiene salarios más bajos para que lleguen a instalarse o qué ventaja tributaria usted me da y creo entonces que debemos estar en condiciones de dar un salto en esa dirección quiero colocar un ejemplo de la vida real me dicen que el próximo año por primera vez habría un camión de los grandes 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 de la gran minería que sería impulsado por hidrógeno en una mina abandonada en Chile que se usa para hacer experimentos ese sería seguido después porque esos camiones de la gran minería esos que tienen una rueda del tamaño de una persona gasta entre mil y mil quinientos litros de diésel por día si usted ese diésel que tiene que transportar y que se yo hasta la mina lo transforma y si la mina está en el norte de Chile con la radiación solar que hay que es la más grande del mundo usted podría en consecuencia producir el hidrógeno al lado del camión que tiene que cargar y por lo tanto tiene unas características de otra envergadura esas son realidades que están en proceso cuántas de esas realidades tenemos que podríamos tomar por cierto esto lo hacen los privados hay tres empresas que están interesadas en esto en este momento porque se dan cuenta lo que significa porque una vez que usted llega a un cobre verde ese cobre verde deja de ser una commodity y pasa a tener otro precio pequeña novedad para un país como Chile que tiene puro cobre y si a ese cobre verde una vez que tiene el sello usted entra a reciclarlo bueno el aluminio usted lo recicla 98% y lo vuelve a utilizar como aluminio el cobre el cobre se vende como chatarra una vez que lo utilizó o sea los 80 kilos de cobre que lleva un automóvil Tesla porque los automóviles normalmente tienen 40 kilos de cobre aquí son el Tesla eléctrico entre que demás bueno eso es una chatarra que se bota qué pasa si ese cobre verde deja de ser chatarra y se puede reciclar íntegramente bueno no es muy bueno porque el cobre tendría muchos usos muchos rehusos pero del punto de vista de cambio climático carambia que es importante entonces estamos en condiciones de generar a partir de estos ejemplos en donde los países seamos capaces de agregarnos valor entre nosotros por lo que podemos hacer y aquí hay una forma entonces específica y es aquí donde me parece que requerimos la ayuda de una entidad como el Banco Interamericano y otras entidades similares porque en el fondo se trata de cómo hacemos cadenas de valor entre países cooperativamente y no disputando quién es el capaz de generar las mejores condiciones para que alcantar en un país y este yo creo que es el tema central que habría que abordar ahora porque normalmente son inversiones nuevas en ámbitos que desconocemos pero que falta mucho todavía para poder aterrizar la última la última pregunta que yo haría sería cómo somos capaces de ahora por ejemplo de avanzar en otros ámbitos y esos otros ámbitos tienen que ver aprender un poquito qué vamos a hacer qué vamos a hacer en materia de igualdad o desigualdad y cómo vamos a ser capaces de tener nuevos sistemas tributarios porque aquí lo que ha ocurrido y vuelvo a algo de la pregunta anterior que las redes digitales son una realidad que está ahí pero las redes también exigen ser escuchadas y hay un debate pendiente cuáles van a ser las instituciones políticas que sin dejar la democracia ser una realidad representativa por definición la democracia representativa por definición usted elige representantes también tiene que ser una democracia que acepta escuchar y la gran pregunta ¿qué instituciones políticas van a existir que aprende uno a escuchar a la ciudadanía? muchas veces las miradas se van a dirigir a Uruguay ¿sabía usted que en Uruguay la ciudadanía puede derogar una ley que apruebe el Congreso Uruguayo? si un número de gente quiere derogar esa ley porque está mala se equivocaron los parlamentarios ahora tiene claro una exigencia esa ley que los que voten para derogar la ley tiene que ser un número mayor de ciudadanos que los que votaron para elegir a esos parlamentarios ¿verdad? no es llegar y decir hago un plebiscito los dos o sea hay modalidades por las cuales usted aprende a escuchar y en consecuencia hay formas de poder hacerlo y yo creo que ese tipo de cosas también son muy importantes para lo que viene porque todos sabemos el rol que juegan muy positivo o tremendamente negativo las redes sociales y aquí entonces hay que también tomar medidas en ese contexto que tienen más políticos y allí también es otro ámbito en donde los países latinoamericanos podemos intentar avanzar entre nosotros en suma creo que los procesos de integración entre nosotros pueden estar al alcance es cierto que era más fácil juntar a Mercosur con Alianza del Pacífico en ese momento pero ahora a lo mejor podemos buscar otras formas para poder integrarnos que superen lo que son las diferencias políticas porque quiero hacer una reflexión sincera y franca América Latina para que exista tiene que tener siempre a México y a Brasil y claro México y Brasil están un poquito en las antípodas respecto de unas cuantas cosas por su jefe de Estado y por lo tanto cómo buscamos elementos comunes que nos permitan entonces avanzar de una manera distinta en un proceso de integración y creo que esta crisis y cómo salimos de ella nos puede dar áreas concretas para planteamientos en común y si lo hiciéramos seríamos capaces de avanzar mucho vuelvo a mi teoría de Bolivia Argentina y Chile con el litio sería un buen ejemplo para el resto de la región países que a veces muchas veces por estar tan cerca tenemos algunas dificultades pero lo dejaría hasta ahí muchas gracias presidente justamente eso me recuerdo esa iniciativa suya que tenía acerca de valor minero que es una cosa que uno se sorprende entre Chile y Perú hay algo así como el 40% de la producción del cobre del mundo pero lo que usted ponía por delante que lo trabajamos mucho en el BID y que lamentablemente es de esas cosas obvias que no trabajamos suficiente es que todo el entorno y el ecosistema mismo de la industria minera desde las llantas a las que usted se refiere los motores todo ese conjunto de servicios los podríamos producir solamente para hablar de Chile Perú y seguramente otros países una industria no solamente para atender a nuestros países sino por el contrario al resto del mundo y al resto de la minería ese es el tipo de cosas que yo creo que vamos a tener que pensar con mucha seriedad y sin duda ese foro al que usted hacía referencia lo vamos a invitar porque estamos armando algo muy alrededor del tema de lo que son lo que debe ser el nuevo contrato social y yo creo que esa debe ser la gran agenda de Latinoamérica hacia adelante y la que vamos a tener que aprender entre todos en cómo hacerla de la manera más inteligente aquí tengo muchísimas preguntas una que le quisiera trasladar a Enrique Iglesias y es si te preocupa el resurgir del autoritarismo en la región y que Dios quiera no hubiera golpes militares Enrique tienes que unmute Enrique Por supuesto Ahora sí Ahora sí Ahora está Por supuesto que nos preocupa a todos que se mantengan las instituciones democráticas que tanto costó establecer en toda América Latina Yo no quiero volver a ver los periodos nefastos que me tocó ver en esta región en muchos de nuestros países Yo creo que la gente es consciente de esto pero creo que los momentos en donde se producen grandes desequilibrios sociales de protesta o grandes problemas de pérdida de riqueza o del ingreso todo eso alienta desgraciadamente que la gente vaya descreyendo de la democracia El latinbarómetro es realmente muy claro en esta materia que ha ido perdiendo apoyo a la democracia y eso alenta puede alentar desgraciadamente las aventuras autoritarias Yo digo que es importante para eso responder con la mayor eficiencia en la democracia Es decir la forma que realmente permite poner una barrera de todas estas decepciones es tener una democracia que realmente funcione y esto significa buenas políticas macroeconómicas buenos esquemas de integración buenas alianzas internas entre el Estado el sector privado y la sociedad Es decir una nueva forma de sostener la democracia con estos tipos de aportes que nos permitan hacer que la gente crea en ella Si esto no se produce los riesgos siempre existen como digo y yo creo que sería un retrocello histórico que realmente no nos gustaría vivir nunca Nada más Gracias Enrique Enrique García aquí hay varias preguntas y todas muchas giran alrededor del tema de tecnología y en esencia es esto o sea los países y todo el mundo tuvo a la fuerza que hacer teletrabajo pero sin embargo hay muchísimas diferencias en la región hay capitales que tienen buen acceso a banda ancha pero hay zonas rurales al lado de las capitales en que es muy mala la calidad de las señales la pregunta es si se anticipa que los países dediquen más atención a este tema una vez que pasen los efectos más dramáticos de la pandemia pero indudablemente el hecho de que esta pandemia nos ha dado una clara señal de que todo lo que estamos haciendo está este evento por ejemplo que normalmente si lo hacíamos en Montevideo hubiéramos tenido digamos 80 personas resulta que se han inscrito a este mil creo que en este momento hay como 600 que están integrados la educación va a ser eso la salud va a ser eso pero la pregunta clave es no toda la sociedad tiene acceso a el instrumental del internet por la gente pobre entonces yo creo que una de las labores muy importantes que vamos a tener que llevar adelante los gobiernos y la cooperación internacional es crear los mecanismos para poder ampliar esta base de plataformas a la mayoría de la sociedad eso yo creo que es que es fundamental yo yo creo que viene un momento muy muy importante quiero usar la la frase que utiliza el amigo Rob del del foro económico mundial estamos en inglés the great reset global reset en otras palabras es el momento del reajuste global tenemos que repensar básicamente todo para compatibilizar todos estos temas de la nueva tecnología con los objetivos no solo de productividad crecimiento sino de equidad y de sostenibilidad ambiental Jeffrey Sachs decía con muy buen criterio que uno de los puntos débiles que debemos atacar es precisamente el de la educación la educación del siglo XXI que está basada no tanto en lo tradicional sino en habilidades porque como vamos con todo este tema de digitalización y toda la tecnología una gran parte de los trabajos que hoy día se desarrollan van a desaparecer se necesitan nuevas prácticas nuevas técnicas y eso requiere una formación de recursos humanos que no solo es la tradicional en los colegios en las universidades sino también educación continua es admirable cuando uno va a los países asiáticos por ejemplo va a Singapur va a la China va a Corea inclusive a Vietnam y de esa formación de recursos con ese criterio moderno en ese en ese tema yo señalaría ese punto Muchas gracias Enrique Donna hablando de aviación y tú ponías unos ejemplos muy claros de lo que significa en Latinoamérica yo me recuerdo haber visto proyecciones que hablaban de que en los siguientes 15 años América Latina necesitaría cerca de 3.000 nuevos aviones vimos cantidades de casos de gente que anteriormente nunca habían andado en un avión por cuenta de las aviones de bajo costo empezaron a viajar y por el efecto de las clases medias en la región y sin embargo vemos ahora dos líneas muy importantes que están en el capítulo 11 ¿qué va a pasar con las aerolíneas en Latinoamérica que son fundamentales para nuestra integración? ¿cómo ves eso avanzando? que no es un caso único ciertamente de Latinoamérica lo estamos viendo en todas partes pero indiscutiblemente para América Latina habíamos construido un conjunto de aerolíneas muy importantes de clase mundial que nos permitían a todos conectarnos entre sí Donna Sí, este iba a ser un año muy importante para la entrega de aviones nuevos para las aerolíneas en América Latina y obviamente vamos a tener una situación muy diferente de lo que prevíamos hace un año algunos de estos clientes de estas empresas son buenos clientes de Boeing obviamente entonces es una situación que quisiéramos corregir más rápido posible y que requiere la colaboración no solamente de nosotros dentro del sector sino también de los sectores afectados por la caída de esta industria entonces necesitamos de ayuda de las asociaciones de hoteles de agencias de viajes de cámaras de comercio y obviamente también de los gobiernos es una situación como dice el presidente que está afectando muchos sectores que ningún sector puede operar aisladamente en la recuperación de la economía participamos la semana pasada en una discusión sobre un evento aeroespacial que va a tomar lugar debería de tomar lugar en nuestro hemisferio el año que entra y los organizadores están tomando medidas muy importantes para asegurar la salud de las personas que piensan asistir a esta feria el problema es que las personas tienen que viajar a la feria en aviones tienen que hospedarse en hoteles tienen que comer en restaurantes quieren tomar transporte público para llegar al evento entonces eso quiere decir que necesitamos un esfuerzo de toda toda la sociedad para poder responder a las necesidades de de los pasajeros de nuestras personas de negocios de los turistas que quisiera renovar su interés en viajar por avión quisiera mencionar ya que estamos hablando del papel de colaboración entre el sector privado y los gobiernos que una cosa muy importante sería para los gobiernos me parece reconfirmar su compromiso con las reformas económicas obviamente hay que tomar medidas extraordinarias ahora pero no podemos dejar que estas medidas extraordinarias distorsionen el avance que las economías estaban haciendo con respecto no solamente a las macro reformas sino especialmente los micro reformas que andaban en proceso estas reformas nos van a ayudar mucho en tratar de los grandes problemas de inequidad que tenemos y como menciona muy bien Enrique García incluye hacer inversiones en educación y salud ¿no? mi gran preocupación con esta pandemia cuando trata de la aviación civil cuando trata de educación o cualquier otro de los sectores que está siendo muy afectada es que no vamos a aprender nada que vamos a repetir los mismos errores y tenemos otros desafíos tan grandes sino más grandes como los cambios climáticos entonces hay que tomar este momento como un momento único en nuestra historia se decía que para la generación de mis papás su gran momento fue la segunda guerra mundial y ellos respondieron siendo la generación la gran generación este es un desafío para nuestra generación ¿cómo vamos a responder? ¿vamos a repetir los mismos errores? ¿vamos a perder esta oportunidad? ¿o nosotros como líderes en la región vamos entonces a hacer los cambios necesarios? Liderazgo no hay nada más importante en este momento que liderazgo en la región incluyendo en mi país Gracias Donna esta es una pregunta que llega para el presidente Lagos que esencialmente se pregunta acerca de los temas de corrupción y sobre todo con toda el enorme inversión pública que van a tener que hacer los gobiernos en estos años ¿cómo piensa que los estados deben intervenir para resolver esta situación que va a ser determinante para el éxito de estas medidas? Presidente Lagos Bueno yo creo que ese tal vez es uno de los temas más complejos que hay que abordar porque el tema de corrupción abarca prácticamente todas las esferas de una sociedad y en ello entonces ¿cómo establece usted los niveles de transparencia para volver a recuperar la credibilidad? Y corrupción entonces no es solamente el acto de cohecho de comprar a un funcionario ¿cuáles son los niveles de transparencia que tenemos en el ámbito público y en el ámbito privado? ¿y en qué medida estamos en condiciones de adelantarnos a los hechos? Y aquí yo creo que hay que tener un ente autónomo independiente tanto del ejecutivo del legislativo e incluso del judicial ¿cómo somos capaces de tener un componente ético en materia de transparencia? y aquí debiéramos establecer cuáles son las normas y quiénes son los encargados de abordar aquello porque el tema de la transparencia en una licitación internacional o el tema de la competencia entre dos o tres empresas o la colusión entre dos o tres empresas y ahí hemos tenido avances y retrocesos no estemos fácil ¿qué hacemos con aquel que denuncia la colusión porque era parte de la colusión lo eximimos del pecado o el que lo denuncia también va preso ah entonces nadie lo denuncia es decir este es el tipo de temas que es muy fácil aplicarlo en el escritorio pero en el mundo real es infinitamente más complejo y aquí yo creo que algo muy importante también tiene que ver con el propio sistema internacional porque el tema del lavado de dinero ha avanzado enormemente porque ahora hay un nivel de integración mayor en el sistema bancario internacional y todavía queda mucho por avanzar todo el tema de los paraísos fiscales que todavía existen se ha avanzado mucho pero todavía existen ahora para qué decir el tema de corrupción y narcotráfico y que es tal vez de los temas más complejos de combatir Chile tenía un sistema financiero bastante abierto bueno precisamente porque teníamos un sistema financiero bastante abierto de repente nos encontramos con que estaban usando el sistema financiero chileno como mecanismo para cambiar de algunos lugares a otras cantidades de dinero es decir lo que suponíamos que era algo adecuado tener un sistema lo más amplio posible desde el punto de vista financiero termina siendo un elemento que atrae a un mundo narcotraficante para lavado dinero entonces estas son las cosas que hacen la necesidad en este ámbito de tener un grado de gobernanza global muy grande porque es en la forma de la gobernanza global como podemos determinar cuáles son los elementos más importantes el que ahora no sea posible una transferencia de A a B sin que pueda explicar usted los fondos de A que está trasladando a B y cuál es la razón de aquello en otras palabras creo que estos temas son temas de gobernanza global y nos retratan entonces al origen de nuestra conversación que ha pasado en los últimos 70 años desde la gobernanza que se establece después de la segunda guerra con la creación de Naciones Unidas y lo que nos comentaba Enrique de nosotros 19 en 51 países y la gobernanza global que tenemos ahora que digámoslo francamente el retroceso en los últimos años ha sido muy grande y entre ese retroceso grande en gobernanza global y el tema de la corrupción y corrupción que son temas transnacionales una cosa es combatir el interior del país y otra cosa es el tema transnacional y por lo tanto aquí entonces uno echa de menos aquellos elementos de un mundo cada vez más global pero a su vez este mundo cada vez más global tiene menos instituciones globales para poder ordenar esa gobernanza y por y por tanto yo creo que este es un gran desafío porque cuáles son los grandes temas globales entre cambio climático entre necesidad de sostenibilidad entre necesidad de combatir el narcotráfico y la necesidad de combatir otros elementos propios de temas globales que ningún país por sí solo puede resolver y sin la otra parte de la oración y sin la participación de determinados países grandes tampoco se van a resolver y por lo tanto esos países grandes también tienen que formar parte de la gobernanza global y creo que este es un tema muy complejo porque la la corrupción en definitiva es un tema transnacional propio de la globalización que lo incrementa o sea una cosa es combatir la 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 corrupción o la corrupción que hay al interior de nuestras sociedades y otra cosa es entre las sociedades y entonces este es un caso típico de gobernanza global indispensable y en consecuencia creo que una cosa es lo que puede hacer un país en particular pero ese país que puede hacerlo bien o mal en particular requiere también de estar inserto en una mirada más global para ponerlo en términos simples cuáles son los grandes temas globales hoy que tienen que resolverse a escala global y lo podemos indicar este 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 muy bien dónde lo vamos a discutir antes decíamos temas de seguridad internacional consejo de seguridad hace mucho tiempo que el consejo de seguridad dejó de cumplir ese rol y se recurre por otros lados en temas económicos terminó siendo el G20 el ente adecuado que surgió al margen de cómo lo podíamos entender históricamente en suma el tema de corrupción es un tema que debe estar en la agenda global el tema es dónde colocamos la corrupción en la agenda global para ir a discutir porque individualmente cada país puede hacer mucho pero no es lo suficiente muchas gracias presidente enrique iglesias como todos saben fue canciller del uruguay cuando la famosa ronda uruguay que dio a lo que eventualmente fue la semilla de la creación de la OMC y ahora la OMC está según la pregunta de todos en una crisis no ajena a la del multilateralismo como es el futuro de la OMC quiero simplemente decirle enrique una de las cosas fascinantes de estos zoom es que llega un momento en que se acaban tenemos nueve minutos y nos desconectan a todos entonces adelante enrique muy bien este luis alberto la verdad que la evolución de la creación de la Organización Mundial de Comercio empezó en el año 1947 toda la gran estructura multilateral funcionó se creó el consejo de seguridad la asamblea general el fondo monetario el banco pero el comercio falló porque no había capacidad de ponerse de acuerdo en el tema comercial que es un tema muy complejo en la competencia internacional eso es un tema realmente duró del 47 hasta el año 1985 Uruguay fue en ese entonces presidente de la ronda del GATT para crear una organización mundial de comercio hubo muchos factores que ayudaron uno de esos factores fue Dunkel el director del GATT que tenía una convicción muy profunda en esto y otro un gran embajador uruguayo que fue muy importante todo esto se logró un acuerdo fundamental que comenzó con una ronda que duró nueve años y culminó finalmente en Marragesh en el año nueve años después yo creo que ahí se descubrió un poco la virtud que tenía la creación de un sistema multilateral de comercio con muchas garantías con garantías que tienen que ver no solamente con el todos aquellos que violan las normas están sometidos a un mecanismo de juicio incluso de sanción para poder llegar adelante el respeto a las normas acordadas yo creo que eso está en peligro hoy está en peligro fuerte porque hay un reverdecer de las tendencias proteccionistas no solamente por la conquista de los mercados sino también por las fallas que está mostrando el sistema que debe actualizarse yo creo que el tema no es llorar por el pasado sino generar un futuro y ese futuro significa adaptar y modernizar a la Organización Mundial de Comercio para tomar en cuenta las nuevas realidades que hay en el mundo los nuevos problemas que se derivan por ejemplo de la competencia en el uso de las tecnologías o el tomo de tomar tecnologías de otros para producir los temas que se derivan de los grandes factores que introducen los temas financieros hay una cantidad de problemas que habrá que incorporar con el cambio tecnológico con el cambio de las formas de competencia y todo eso es el gran desafío yo confío y espero que el mundo descubra que realmente ha sido un poderosísimo factor de crecimiento la Organización Mundial de Comercio y que eso no habría que perderlo no ignorando que ha habido problemas nuevos que habrá que incorporar modernizar y hacer de la Organización de Comercio un instrumento vital para el mantenimiento del crecimiento del mundo esa sería un poco la respuesta muy breve preocupado pero esperanzado de que los beneficios que hemos logrado nos convenzan que vale la pena actualizar y modernizar esa organización para que siga vigente y permita apuntar al crecimiento y el desarrollo económico del mundo Gracias Enrique y le daría la última palabra a Enrique García me recuerdo alguna reunión que sostuve con el Papa Francisco que decía que en estas épocas había que oír la sabiduría de los mayores y oír a los jóvenes porque los jóvenes iban a tener que desarrollar todos estos cambios tan importantes entonces ¿qué le dirías a los jóvenes? Enrique tengo aquí justamente una pregunta que nos llega desde México de Víctor Manuel Cruz que pregunta ¿cómo se pueden los jóvenes integrar a la reconstrucción de América Latina tanto en los ámbitos social, económico y político? Enrique No, evidentemente yo creo que esta es el momento la nueva etapa y nueva etapa quiere decir que tenemos que convivir y debemos incorporar a las nuevas generaciones nosotros los que estamos en este evento tenemos un track record una historia pero ¿cómo interesarlos? porque además todos estos cambios que vienen que tienen que ver con tecnología con innovación con innovación con unos nuevos valores es decir que se incorpore en toda actividad la parte humana y aquí quiero hacer una aclaración importante generalmente cuando hablamos hablamos de competitividad productividad etcétera siempre se hablaba el valor de los accionistas o sea hoy día tenemos que tener el valor integral a todas las partes interesadas no solo los dueños de las empresas sean públicas o privadas sino los trabajadores los empleados los proveedores etcétera pero los jóvenes hay que crear las condiciones incorporar a los jóvenes a todas estas cadenas en las cuales participamos de discusión para que sean factores que traigan nuevas iniciativas un último comentario como decía el gran filósofo mexicano Cantinflas el financiamiento voy a hablar dos palabras del financiamiento todo lo que queremos hacer al futuro tiene que financiarse como decía Cantinflas ahí está el detalle les dejo una cifra el ahorro total de América Latina en este momento es 15% del PIB o sea más o menos 600 mil millones de dólares las necesidades de inversión para crecer a un 4 o 5% es más o menos 10% adicional estamos hablando 1.300 1.400 ¿de dónde viene eso? aquí viene el rol de los multilaterales como el BIN el Banco Mundial el CAF etcétera pero la inversión extranjera directa de calidad muy importante con un enfoque diferente quedo aquí muchas gracias Enrique y quisiera cerrar agradeciéndole muy especialmente al presidente Lagos a Enrique Iglesias a Enrique García y a Donald Reiner por una conversación absolutamente fascinante agradecerte por todo lo que hace real querido Enrique y creo que antes de que nos desconecten simplemente decirles a todos que este ha sido un privilegio poder moderar una conversación tan importante como esta y sin duda estaremos haciendo como nos retaba el presidente Lagos a pensar en esos temas de futuro de América Latina que pasan esencialmente por los temas sociales los invitaremos a un evento que vamos a estar haciendo en el mes de septiembre para que nos lo comenten y enviaremos previamente todo un conjunto de análisis que el banco está adelantando de nuevo muchas gracias y por este tiempo tan maravilloso y creo que logramos más gente de la que nos imaginamos Enrique en Uruguay de esa manera que muchas gracias a todos gracias un gusto verte a todos gracias